El abogado Michael Cohen, quien trabajó por muchos años con Donald Trump, como su letrado personal, grabó secretamente una conversación con su cliente dos meses antes de las elecciones de 2016 en Estados Unidos. En esta conversación discutieron los pagos a la modelo de Playboy Karen MacDosal, quien dice haber tenido una aventura con Trump, informó este viernes el diario New York Times. Karen MacDosal y Trump discutieron la posibilidad de comprar el silencio de la ex-modelo. Foto, AP, el periódico, citando abogados y otras personas familiarizadas con la grabación, dijo que el FBI confiscó la grabación este año durante una redada en la oficina de Cohen. En marzo, MacDosal presentó una demanda para poder romper la cláusula de silencio que le impide relatar sobre la supuesta relación que sostuvo con Trump durante nueve meses. Los casos de acusaciones de mujeres que dicen haber sufrido acoso por parte de hombres influyentes en diferentes ámbitos va en crecimiento, no son nuevos, y especialmente contra Donald Trump, ahora suman trece señalamientos tan solo durante su campaña electoral, factor que... No impidió su llegada a la administración del país más poderoso del planeta. Asterisco con información de Reuters podría interesarte, porque cuando googela, idiot, que sale Trump, que pasó en la reunión de peña con miembros del gabinete de Donald Trump, georiette Valentini, correctora de estilo.